La situación está rica. Nosotros estuvimos en tres ciudades. La primera fue Tosagua. No fue afectada de manera fuerte por el movimiento sísmico. Pero sí tiene un gran problema hasta ahora, que es el tema de que el movimiento les afectó las tuberías, las líneas de abastecimiento de agua. Mezclaron las... o sea, el movimiento mezcló las líneas de las aguas hervidas con el agua potable. Ese es su problema. Entonces, los compañeros bomberos de España tenían una máquina potabilizadora de agua. Tal como lo dice este rescatista profesional, varias zonas de Ecuador quedaron en ruinas y por ello se necesita urgente ayuda humanitaria, como víveres no perecibles, principalmente agua y también ropa de abrigo. Por ejemplo, Jama, Manta, Pedernales, Bahía, que están en un 80, 90% totalmente destruidas. Entonces, esas son las ciudades más afectadas con lo que necesita la ayuda humanitaria. Este joven bombero, junto a otros peruanos que viajaron a la zona del desastre, participaron en el rescate de tres personas que murieron sepultadas por sus viviendas. El tercer día trabajamos ya en el centro de Puerto Viejo evaluando las estructuras y las necesidades de la población. ¿Qué es lo que necesita más la gente? En estos momentos, como lo especificó la doctora, medicina, agua y abrigo. En este momento, las labores de rescate han cesado en el vecino país del norte y ahora empieza la labor de reconstrucción, la misma que durará varios años. El testimonio del rescatista trujillano debería en estos momentos comprometernos en apoyar directamente las campañas que buscan recabar ayuda humanitaria para los afectados de este desastre.